la galería gallery gallery visito la galería gallery o otozuremas gallery o otozuremas una inauguración bernissage bernissage estoy asistiendo a una inauguración opening ni chusseki shite mas el zoológico doobutsu en doobutsu en visito el zoológico watashi wa doobutsu en o otozuremas watashi wa día ichi nichi ichi nichi estoy teniendo un día ichi nichi sugo shite imas ichi nichi sugo shite imas una atracción 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 descubro una atracción miroku ho hakken shite shima imas miroku ho hakken shite shima imas estoy dando un paseo estoy dando un paseo noっています 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 la feria fea 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 voy a la feria fea fea ni ikimasu fea ni ikimasu una animación animation 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 estoy participando en un evento yvento yvento ni sanca shite imas yvento ni sanca shite imas el bar 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 ni ikimasu bar ni ikimasu bar ni ikimasu cafe coffee coffee tomo un cafe 私はコーヒーを飲みます 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 la terraza terrasu terrasu me siento en la terraza 私はテラスに座ります 私はテラスに座ります 私はテラス un restaurante restaurant restaurant voy al restaurante restaurant restaurant に行きます restaurant に行きます cena 夕食 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 yo tengo mi cena 夕食を食べました 夕食を食べました una degustación tasting 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 estoy participando en una cata シンカイに参加してます シン la luna moon moon observo la luna 私は月を観察します 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 el sol 太陽 太陽 admiro el sol 私は太陽 私は太陽 を崇拝します 私は太陽 el parque 公園 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 estoy caminando por el parque 私は公園を歩いています 私は太陽 私は地下 地下 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 職にエリアで遊んでます 地下 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 Admiro el jardín El público Me dirijo al público Me relajo en la playa El mar Contemplo el mar Me considero el mar Me considero el mar Mízu o nom de imázu Mízu o nom de imázu Un crucero Estoy reservando un crucero Un paseo Sampo Estoy planeando una caminata Sampo Sampo Ciery Sampo Si